¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y si pensabas que ibas a hablar sobre Batory, sobre Gorgoro, sobre Samael, pues no chaval. Pero sí vamos a hablar de algo parecido que se llama JavaScript. En este video vamos a ver conceptos avanzados de JavaScript. ¿Qué dijiste? Este cabezón no hizo videos de JavaScript avanzados este año. Pues mira, que todavía no se acaba el año. Así que vamos a lanzar este video donde vamos a tratar de cancelar promesas. Las promesas es un concepto que a muchas personas se les complica. Pero ahora, cancelarlas, pues todavía se les complica más. Aquí vamos a explicarlo muy muy sencillo. Pero antes te recomiendo que tenga unos cursos ahí en el primer comentario de JavaScript, sobre todo de patrón de diseño JavaScript y en TypeScript, que están en promoción. Y bueno, ahora sí vamos al código. Y fíjate que para este video nada más tengo dos archivitos. Dos archivitos. Uno que es .html y otro que está pelón como Nicolás Dolamundo, que es main.js. Este está pelón y ahí estamos a meterle el codiguillo de JavaScript. Y este que está ahí con HTML solamente tengo dos botoncitos, mira. Y este va a invocar una función que se llama start y otra que se llama cancel. Y tenemos un div que vamos a mostrar un contenido. Acá hacemos referencia al archivo main, que está pelón, como ya saben quién. Y vamos a comenzar a programar. Y en sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso de una promesa que lo que haga es que esta promesa vaya a una solicitud HTTP y traiga contenido y ese contenido vaya trayéndolo en lotes. Es decir, vamos a traer varios contenidos y lo vamos a ir mostrando en este div que tenemos aquí. Es decir, vamos a ir trayendo contenido que va a tardar un tiempo. Y yo lo que quiero es poder cancelarlo. A lo mejor ya te hartaste y dices, ya sabes que ya me voy, deja cancelo esto. Bueno, ese es el objetivo de esto. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a ir al archivito de main.js. Si no sabes qué es una promesa, una promesa es prácticamente un proceso que puede estar en pendiente. Y una vez que termina de estar pendiente, va a estar finalizado correctamente o incorrectamente. Esta promesa se puede encadenar con otras promesas. Para cuando exista un problema en alguna, tú puedes encadenarlo para cachar el error. Bueno, una promesa es eso, tal cual. Es súper útil para todas las solicitudes que tengan un tiempo. Porque los procesos aquí en la programación no son instantáneos. A veces hay un tiempo. Por ejemplo, una solicitud al backend, hay un tiempo en el cual tú no eres realmente dependiente o responsable porque ese tiempo tú no sabes cuánto vaya a tardar. Pero, pues hay que hacer algo y en ese algo es cuando la promesa está pendiente. Si termina correcta o termina incorrecta. Pero yo, como a mi promesa, quiero mandarle parámetros. Ahí me preguntan mucho, oye, ¿cómo puedo mandarle parámetros a una promesa? Pues mira, hay que ser bien mañosos. Hay que hacer un closure. Los closure son funciones que pueden tener estado. Es decir, una función que puede tener variables que pueden cambiar su estado. Y basta con que haga lo siguiente. Por ejemplo, lo guardamos en una variable que se llame requestPromise. RequestPromise. Y esta variable va a guardar una función anónima, la cual va a ser un closure. Este closure vamos a recibir dos valores. Voy a recibir ahorita un count. Más tarde vamos a recibir otro. El count va a ser el límite o el número de solicitudes que voy a hacer sobre un servicio. ¿Cuál servicio vamos a invocar? Hay un servicio que se llama JSON Placeholder, que es un fake service. Y este servicio tiene una ruta, tiene una ruta en la cual, pues te regresa, por en este caso, te regresa la información de todos los posts, por ejemplo. Pero si yo le mando aquí un número al final, me regresa solamente un post, por ejemplo. Ahí me regresa el 1, mira, fíjate. Si le mando un 2 al final, va a regresar un, puede ser el del 2. Pero pues es información simplemente banal, ¿no? Información pedorra. Pero, ¿qué nos va a servir para este ejercicio? Bueno, ya volvamos acá. Aquí, en esta promesa, lo que yo voy a hacer, es hacer solicitudes a ese servicio, pero individuales. Es decir, voy a hacerla al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Y si yo quiero cancelar, poder cancelarlo con el botoncito que tenemos ahí, ahí a la derecha. Y bueno, aquí yo esto me va a retornar una promesa. Vamos a hacer un return. Vamos a poner el new promise. Una promesa como la que te hizo tu ex, que se iba a casar contigo y no se casó. Vamos a hacerla asíncrona y vamos a poner aquí un result y un reject. Bien. Y aquí vamos a poner el contenido de la promesa. Bien. Esta promesa va a ser solicitudes, tantas, cuantas, pues hasta que llegue al count. Y vamos a hacer aquí un for, el cual haga el recorrido hasta que llegue al count. Y vamos a poner una variable, la famosa i. Aquí vamos a poner la i. Y ahí está. Y aquí vamos a hacer las solicitudes. Y vamos a ponerle que vaya a, directamente, con la API de fetch, vamos a hacer las solicitudes. Aquí vamos a poner una constante, que este sea igual a fetch. Y aquí vamos a poner la url. La url la voy a guardar aquí arribita. Ahí está nuestra url, porque como tenemos un closure, pues podemos tener ahí variables. Bien. Esta url la vamos a poner aquí y le vamos a concatenar la posición. Vamos a comenzar la posición 1, ya que no hay un id 0. Y vamos a terminar hasta que sea menor o igual. Es decir, así vamos a llegar al límite, ¿no? Y aquí teniendo esta solicitud, bueno, ya tenemos la wait, vamos a obtener el json. Y vamos a poner aquí un json, es igual a result.json. Y ahora aquí ya tenemos esto terminado. Ahora lo que quiero es que se vaya mostrando en el div. ¿Por qué? Pues hay un div. Y ese div se llama content. Aquí está, mira, content. Yo puedo acceder a este div directamente por el id. Es una variable tal cual. Yo puedo acceder a ese objeto. Es una variable y sobre todo es importante que esté el script aquí debajo de los elementos para poder acceder. Aquí vamos a poner lo siguiente. Bueno, primero yo quiero que antes de comenzar se borre, ¿no? Se borre su contenido. Si tiene contenido se reseteé. Vamos a ponerlo aquí en la promesa. Aquí, que se reseteé. Content.inner.html borra todo el contenido que esté ahí en el div. Y si te fijas en el json que tengo el resultado, hay un campo que se llama title. Es el que voy a concatenar. Aquí debajo de cuando ya tengo el json vamos a concatenarle ese valor. Vamos a ponerlo aquí. Y vemos que aquí simplemente estoy haciendo una concatenación de título. Y le estoy concatenando su contenido que ya tenía inner.html para ponerlo debajo. Bien, ya ahí está nuestro proceso listo para funcionar. Solamente aquí, una vez que termine fuera del for, aquí fuera del for, vamos a poner que se resuelva. Resolve. Cuando invocamos resolve es que todo salió exitoso. Reject es cuando salió un error. Y más tarde vamos a usarlo. Si te fijas en mi botón de comenzar, tengo una función llamada start. Bueno, vamos a hacer esa función aquí debajo. Una función que se llama start. Y esa función que se llama start vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a hacer que comience la promesa. Pero recuerda que mi promesa es creada por un closure. Mira, aquí tenemos un return new promise. Pero el closure se llama request promise. Aquí vamos a poner una solicitud sobre, bueno, una creación de un closure, un objeto a partir del closure que nos regresa una promesa. Y aquí request promise lo que recibe es pues cuántas veces quiero ejecutarlo. En este caso 100. Bien, teniendo ese punto, esto ya se va a ejecutar. Y yo como las promesas, esto me regresa una promesa, request promise, porque tenemos un return aquí en new promise. Por lo cual yo puedo utilizar aquí enseguida den. Den es invocado cuando se invoque dentro de la promesa resolve. Es decir, cuando se invoque resolve va a caer este den. Y esto va a ser invocado hasta el final. Es decir, que esto es el callback de la ejecución. Yo cuando termine de hacer todo lo que está haciendo internamente la promesa, se va a ejecutar esto que estamos aquí en den. Y aquí lo único que voy a hacer es poner que ya se terminó. Vamos a ponerle ahí un content.innerHTML y vamos a ponerle que se agregue al inicio, se finalizaron las solicitudes y seguido del contenido que ya tenía. Así se va a concatenar de esta manera, con las literal strings. Bien, ya teniendo esto, ya vamos a comenzar a ver qué pasa. Y mira, ahí está, hay un error, hay un error. Pero fíjate que sí funcionó la promesa, se finalizaron las solicitudes, dice. Y el error fue una pavada, aquí que me faltó una wait, aquí, para que termine la solicitud. Y ahora sí, cuando le dé a comenzar, vamos a ver que ahora sí está viendo el resultado. Y ahí podemos observar que una vez que se termina, pues está, ¿no? Y lo puedo poner nuevamente a comenzar y otra vez se va a hacer las solicitudes, todas singularmente. Y ahí está. Pero si yo quisiera cancelarlo, no se puede, porque no he hecho esa funcionalidad. Y aquí es el punto, el meollo de esto. Y aquí para esto hay un objeto muy interesante de JavaScript que se llama Aboard Controller. Aboard Controller te permite cancelar solicitudes HTTP, pero también podemos hacer uso para hacer... Aboard Controller tiene un estado, y ese estado es, ¿está abortado o no? Ahí nos puede servir para eso. Voy a crear aquí un controller, voy a crear una variable aquí, controller, que esté null aquí, que está null simplemente. Y ese null vamos a crearlo, vamos a crear un Aboard Controller dentro de star. Y ese Aboard Controller dentro de star, aquí en el momento cuando comienza, vamos a crearlo. Aquí, vamos a asignarle un nuevo objeto Aboard Controller. Y controller va a tener toda la funcionalidad para poder abortar. Aquí, teniendo esto, vamos a mandárselo a nuestro Closure. Vamos a mandarle aquí controller. Y vamos a ir a Closure aquí a ponerle otra variable. Vamos a llamarla distinta aquí para no confundirnos. Vamos a ponerle CTRL. Y dentro, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle un método a Aboard Controller, a nuestro CTRL, que se ejecute cuando abortes haga algo. Recuerda esto, ¿eh? Recuerda este reyect. Que lo que hace reyect es decir, ¿sabes qué? Algo pasó mal y pues tienes que cacharlo, ¿no? Bueno, aquí dentro de la promesa, aquí dentro, vamos a poner CTRL punto. Y esto tiene algo llamado Signal, que es otro tipo de objeto de JavaScript llamado Aboard Signal. Y este tiene un Event Listener, el cual tú puedes agregarle eventos que hagan dependiendo de la situación. Porque, por ejemplo, cuando se aborta, es nuestro fin, cuando se aborta quiero hacer algo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, quiero que se cancele esto, ¿no? Que se termine mi promesa. Entonces, ejecutamos el reyect que tenemos aquí. Este reyect. Y lo ejecutamos, pero voy a poner un error function, así con contenido, para poder ejecutarlo. Bueno, igual sí funciona, ¿eh? Igual así funciona esta función a error function, porque pues nomás hay una línea. Y este reyect lo que va a hacer es invocar el catch de tu promesa. Es decir, igual aquí ya se canceló, pero va a invocar el catch de tu promesa. Y este catch no lo he puesto acá. Igual aquí lo podemos poner, aquí vamos a ponerle un catch. Vamos a poner aquí catch. Catch. Y aquí podemos poner nosotros algo que se haga cuando se ejecute reyect. Aquí vamos a ponerle algo. Igual ese reyect te va a regresar algo, pues aquí lo podemos cachar. Aquí podemos ponerle error. Y podemos ponerle que salga en el content inerHTML ese error, ¿no? Vamos a ponerle aquí que salga ese error. Ahí está, mira. Ahí tenemos que salga en rojo nuestro error que nos estamos mandando. Ese error, pues esto que está aquí, mira. Esto que está aquí va a cacharse en el catch del encadenamiento de métodos aquí abajo. Y aquí va a llegar ese error. Y aquí lo vamos a mostrar. Bueno, en el div lo vamos a mostrar. Y ahora pues nos falta crear el método cancel. Ya tenemos el botón. Tenemos el botoncillo ahí, no vas estorbando. Pero el método cancel no lo hemos hecho. El cancel simplemente basta con que invoquemos controller abort. Controller abort, aquí. Vamos a ponerle una función que invoque controller abort. Ojo que aquí puedes validar que si el controller es null es porque no ha iniciado, etc. Pero aquí no lo va a poner. Aquí tú puedes ponerle que si el controller es null es porque no está iniciado. Porque, pues mira, el controller al principio está null. Y si no está null es porque ya está iniciado. Y de esa manera, pues ya aquí tú puedes poner que un if. No te lo voy a poner, te lo dejo de tarea. Bien, aquí ya teniendo esto vamos a ponerle comenzar. Vamos a guardar esto primero. Nada más aquí yo fui un pavo. Lo escribí mal. Mira, le dice listener. Es list tener. Así. Listo. Entonces esta cosa ya que le doy comenzar va a comenzar a hacer esto. Y si le doy cancelar, mira, pasa algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó aquí es eso. Demostrar por qué se está cancelando a medias. Por ejemplo, está comenzando y el cancelar se está invocando el catch. Fíjate. Se invocó, se puso rojo. Es decir, sí cayó al catch. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que hay solicitudes corriendo. Hay solicitudes corriendo de otro tipo de promesa llamada fetch. Y lo que no saben muchos es que tu fetch también puede abortarse. Se puede abortar. Aquí hay dos cosas. Por ejemplo, yo puedo detectar si esto ya fue abortado. Es decir, aquí puedo poner un if en el for. Puedo poner un if. Y el signal tiene el aborted. Nos va a indicar si ya fue true o false. Si fue abortado y podemos hacer un return. Y esto ya va a quedar más o menos bien. Vamos a darle a comenzar. Se cancela. Y sí quedó más o menos bien. Pero, si te fijas, todavía llega una pizca al final. Es decir, una solicitud todavía se estaba trabajando. Si la vamos a comenzar, le doy cancelar. Te fijas que todavía una solicitud se estaba trabajando. Entonces, el punto es, ¿cómo yo cancelo si hay una solicitud ya trabajándose? Si este if no me basta. Porque hay una solicitud que ya está haciéndose en la red. Y esa solicitud yo no le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que este if no le puedo decir porque ya está acá. Y esa solicitud ya está trabajándose. Entonces, este if no llega. Entonces, hay una forma de decirle que también trabaje con el mismo abortcontroller. Es decir, las solicitudes fetch pueden trabajar con un abortcontroller. Basta con que pongamos otro parámetro aquí enseguida. Llamado, en este caso, vamos a ponerle un objeto. Y ese objeto vamos a ponerle en el nombre que se llama signal. Otro podemos mandarle un signal. En este caso podemos mandarle el mismo signal que tiene el controller. Y de esta manera, cuando yo ya cancele, ¿qué es lo que va a pasar? Que también va a estar enlazado a cancelarse. ¿Te fijas? Ahora ya no llega la pizca que llega de más. Le doy nuevamente, le doy cancelar. Y ahora sí se cancela todo. Esta es la forma como tú puedes cancelar una promesa. Y sobre todo, es muy útil. Porque de esta manera tú puedes cancelar procesos que son muy tardados. Y que el usuario dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir al baño y tengo que cancelar esto. O lo que sea. ¿Y qué pedo? Si aprendiste, aprendiste algo, pues dame un pulgarcillo. Ya está esa ira. Y si eres nuevo, pues dale al botoncito suscribir. Igual, pues es gratis. Mi nombre es Héctor de León. Adiós. 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 Adiós.